¡Suscríbete al canal! Estas podrían servirme como para mi casita de Barbie, podrían servirme para alguna habitación que haga, no sé, me parecieron súper padres porque les digo son de zanahoria, entonces bueno, pues son estas dos y me parecieron súper lindas, y son de madera, entonces bueno, pues me traje esas. Y encontré también esta, que esta viene siendo como de Living Family, vean, es la mesita, es así, y bueno, no encontré las sillas, pero de esta me parece que ya tengo las sillas, así que bueno, pues encontré esta y me las traje, y esta es de esta mesita que se dobla, la puedes doblar para guardarla, o la puedes abrir para que coman los personajes. Inclusive creo que sirve para esta, a ver, está un poquito más bajita, pero bueno, pues sí, encontré esa. Y encontré una mesita, y esta mesita es de Calico Critters, entonces bueno, pues esta la vi e inmediatamente la agarré, y lo bueno que no estaba quebrada porque, de hecho, estas estaban en una caja de juguetes, y anduve buscando y buscando, y bueno, por fin encontré. Y encontré esta sillita, que al principio fue la primera que encontré, y dije yo, ay, pues esta le queda, a pesar de que no es del mismo color, y pues bueno, me la traje aún así, pero después encontré las sillas que sí van con esta, entonces bueno, pues me traje el set, vean, si queda, entonces pues qué padre que pude encontrar el set de estos para los Calico Critters. Y después, vean esto, este set me pareció precioso, lástima que no encontré la otra sillita, pero bueno, voy a mover esto para acá, para que puedan ver la otra que les voy a mostrar. Vean estos, están preciosos, es como el set como para que los muñequitos se sientan afuera, es como que la sillita, y la sillita como tipo mecedora, y la mesita, me parecieron preciosos, y esos van a estar perfectos también, así como de tipo como para los Calico Critters, o podría ser para mis Lala Loopsis, entonces bueno, pues me parecieron súper padres. Y encontré un Calico Critter, que viene siendo este canguro, y bueno, pues voy a intentar sentarlo aquí, sí, vean, queda perfecto, ok, qué padre. A ver, vamos a ver, sí, vean qué bonito, sí, entonces sí queda, les digo, bueno, si le cierro un poquito las piernitas, creo que se sienta mejor, pero vean qué bonito, queda perfecto, queda perfecto, está del tamaño perfecto para ellos, entonces bueno, pues es este, aunque este realmente, la silla, pues este es el set realmente de los Calico Critters, pero pues creo que este va a funcionar perfecto para ellos también. Y encontré también un gatito, vean, este gatito está súper lindo, y de hecho creo que ya tengo ya un par de gatitos de estos, entonces bueno, ese sería mi tercer gatito de este así bebecito. Y está bien bonito, no sé si tengo uno o dos, tengo que revisar este entre mis Calico Critters bebecitos, pero está bien bonito. Y encontré este otro, y este otro es un ratoncito, y este está más chiquito que eso, si ven, este es como que el bebecito recién nacido, y es una ratita, entonces bueno, me pareció súper lindo. Esto es este, y lo siguiente que encontré fue esto, vean esto, encontré un set de Barbie, un juego de té de Barbie, bueno, encontré dos, dos, solamente dos tacitas, pero pues aún así me las traje, creo que me van a funcionar, entonces bueno, vamos a poner esto acá, está súper bonito, así como que, oh my goodness, no lo puedo creer. Y andando buscando ahí entre la caja, encontré el resto del set, no encontré todo el set, de hecho busqué a ver si había lo demás, pero bueno, encontré un plato grande, y encontré dos pequeños, entonces bueno, por lo menos ya tenemos los platos así para, como para poner la tacita, como los saucers. O sea, encontré dos de esos, y encontré este grande, que en este podríamos poner galletas, y luego en esos podríamos tomar el té. O sea, se me hicieron súper padres, pero sí, esos fueron los que encontré, y estos, ni siquiera he checado de cuándo son, a ver, estoy segurísima que son antiguos, pero no, de hecho no dicen. No dicen, pero seguramente son como de los noventas, podría ser hasta los de los ochentas, la verdad, no tengo idea, pero están súper bonitos. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, yo sé que este video fue súper cortito, pero bueno, creo que estuvo muy muy padre. Pero no los quiero, y hasta la próxima, y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.